continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de tauro tauro bastos la familia vas a tener un encuentro con la familia una reunión con la familia bastos vas a tener revelaciones sueños premonitorios bastos vas a tener un hecho curioso entrando un edificio donde te vas a conseguir una persona de poder y esa persona va a tener como un feeling contigo bastos tenga mucho cuidado que usted en el día de hoy una persona que quizás está acostumbrada de tratar mal a la gente tratar mal a la gente te trate mal por un momento un poco preocupante para ti de repente te vas vas a ir en un en un tranvía en un subterráneo y vas a ver un hecho insólito con una persona haciendo algo indebido a tu lado se te va a sentar una persona que te va a dar escalofríos copas vas a hacer un negocio en otras tierras vas a invertir en otras tierras vas a hacer negocios en otras tierras vas a invertir vas a negociar en otras tierras vas a hacer negocios en otras tierras copas va a haber una celebración una fiesta va a haber un compartir en la familia va a haber como un compartir es una celebración con los miembros de la familia copas quien cumpleaños quien cumpleaños va a haber el cumpleaños de una persona miembro de la familia miembro de la familia bastos vas a desarrollar cualidades psíquicas quizás ni siquiera te vas a dar cuenta ni siquiera te vas a dar cuenta de esas maravillosas cualidades psíquicas copas bastos va a haber una reunión en la familia van a darte una noticia inesperada te van a dar una noticia inesperada vas a bajar el estacionamiento vas a ver como unas personas de la mala vida quieren desarmar un vehículo tú sales como corriendo te retiras y haces algo que tenías que haber hecho hace rato copas bastos bastos el arcano de la muerte hay un familiar tuyo que está pasando por un momento bastante difícil muchos dudaron de su recuperación muchos dudaron de su de su paz de su tranquilidad de su armonía hoy día la persona se está recuperando hoy día la persona está prosperando veamos en la salud oros esto ahora la atención noticias inesperadas subida de tensión bajada de tensión oros oros aunque oros habla de bienestar ten mucho cuidado porque también oro representa enfermedad pero la enfermedad que viene es del calorón vaporones cosas hormonales temperatura corporal tiene que ver con la sangre tiene que ver con la hipertensión tiene que ver con la hipotensión aunque oros habla de bienestar de riqueza de prosperidad oros en la salud temperatura corporal fiebre un proceso viral tiene que ver con proceso hormonal la el hipotálamo esto tiene que ver con el hipotálamo tiene que ver con el sistema nervioso también en la parte económica oros dinero dinero copas te veo feliz te van a hacer una propuesta de un negocio te ganas una buena comisión cobras un dinero saldas una deuda vas a estar feliz porque vas a saldar una deuda vas a estar feliz porque vas a saldar una deuda vas a terminar con una deuda vas a cancelar con una deuda y esto dice el camino espiritual que te va a ayudar a ti a finalizar tus objetivos tú vas como hacia un negocio grande tú vas hacia un negocio grande tú vas hacia un proyecto grande hablamos de la estrella en cualquier momento en la parte de tu trabajo vas a dejar de hacer algo para hacer algo más productivo para de repente hacer un negocio en sociedad en una manufacturera en un restaurante una panadería vas a hacer un negocio que te va a generar a ti buenos dividendos de repente tú renuncias a una empresa y te vas a otra empresa tú renuncias de un negocio y haces otro negocio es una oportunidad copas te veo feliz oros te veo una tremenda sociedad una sociedad que va a traer riqueza a tu vida va a traer bienestar a tu vida en el amor en el amor en el amor el mago tú has pasado momentos muy duros en tu vida sentimental tú has pasado momentos muy difíciles en tu vida sentimental pero resulta que hay una bendición del cielo que está posando en tu hogar para darle el bienestar para darle la unión y vas a ser bendecido bendecida con la llegada de una criatura un hijo una hija un nieto una nieta la llegada de una criatura la llegada de un bebé la llegada de una persona que le trae alegría a tu vida que le trae bendiciones a tu vida que le trae satisfacciones a tu vida el amor el actúas a sentir y vas a experimentar una gran bendición del cielo que entra a tu hogar solteros bastos vas a conocer una persona que llega de tierras lejanas vas a firmar un documento legal te cazas por civil bastos pides la mano de una persona te comprometes con una persona no hagas tanta laraca no hagas tanto bochinche no hagas tanta rumba quédate callado quédate callada la envidia es cosa seria quédate callado quédate callada tu novio te da un anillo de matrimonio chévere chévere guárdatelo mi amor vamos a guardarlo vamos vamos a hacer vamos a casarnos cuando que hay perfecto vamos a trabajar para nuestro matrimonio no que si feliz muestra la roca y a la semana se está separando a la semana se está separando porque la laraca hace mucho ruido y el ruido el envidioso al envidioso le perturba el ruido divorciados divorciadas te comprometes te comprometes con una persona tú te vas a mudar a una nueva propiedad vas a sentir y experimentar el gozo la bienaventuranza del espíritu santo que va a cambiar tu vida de bueno para mejor vas a tener un cambio de vida Tauro algo maravilloso va a suceder en tu vida veamos primer decanato Tauro del 20 al 30 de abril bastos vas a reunirte con tu familia va a haber una celebración hay un compartir maravilloso con la familia sacarás de tu vida una persona malintencionada alguien entra a tu casa con una mala vibra tú se lo vas a sentir cuando le des un abrazo viene pasando muchos problemas esa descarga te la va a dejar a ti bañate con agua bendita y caña clara oros veo que vas a hacer un negocio que te va a multiplicar muchas ganancias vas a tener ganancias vas a tener mucha prosperidad segundo decanato del primero al 10 de mayo una gran riqueza vas a ser beneficiado beneficiada con una gran riqueza con una gran prosperidad copas vas a tener revelaciones sueños con difuntos sueños angelicales te van a revelar algo que tienes que hacer y algo que debes cumplir por la gracia de Dios tu vida va a dar un giro esa pobreza de la noche a la mañana se convierte en una gran riqueza tercer decanato del 11 al 20 de mayo vas a tener una entrada triunfal logras un ascenso profesional harás un viaje a tierras lejanas vas a conocer a gente influyente a gente muy poderosa a gente noble gente de alma y corazón a gente productiva a gente que te enaltece a gente que te apoya que te respalda copas petición de mano futuro matrimonio sacas de tu vida a una persona que no te merece entra en tu vida alguien que te va a dar el amor que tú necesitas el amor que tú requieres en tu vida ya regreso con Géminis ya regresamos con Géminis señoras y señores ¡Géminis! ¡Géminis!